Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora nuevamente les voy a hablar del exclusivo y nuevo Aston Martin Valkyrie y bueno porque como sabemos el Valkyrie y su motor tipo B2 atmosférico estuvieron en acción en Silverstone y bueno si este motor tipo B12 de la marca Cosworth que tiene 6,5 litros y 1000 caballos de potencia suena así en esta pista británica le espera hasta verlo aullar en la larga recta de la famosa pista semi permanente de Le Mans se va a ser larga y bueno que les parece si hablamos al respecto bueno este 2019 ha sido el año de la llegada definitiva del Aston Martin Valkyrie y lo que es aún más importante de su debut en pista algo especialmente importante cuando se recuerda que detrás de la parte de la cabina se esconde un motor atmosférico tipo B12 que no solo ofrece un verdadero y adictivo regalo para los oídos sino que cada vez más se está convirtiendo en un raro aviso incluso entre los deportivos más extremos se pudo escuchar en un primer teaser del modelo hace un año y de forma real aunque algo contenida durante su estreno en la reciente edición 2019 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en la pista de Silverstone pero ahora uno de los modelos de prueba ha vuelto a este circuito inglés en una lluviosa jornada para deleitarse como nunca antes con su rugido bueno, el video grabado por un usuario llamado Annie Time Spy permite la primera demostración ante los afortunados clientes de la marca Aston Martin que han encargado este hipercar híbrido y si parecía que en julio el modelo había salido casi a dar un paseo en esta ocasión si se puede apreciar el motor B12 de 6,5 litros creado por la marca Cosworth algo con algo más de intensidad y eso que ni las condiciones del trazado dejan claro que ni siquiera ha ido al máximo de lo que puede ofrecer de hecho aunque en la versión final este profulsor podía girar a 11.200 revoluciones por minuto parece que en este prototipo aún no están alcanzando esos niveles sino que está probado en el rendimiento en la zona baja y media de los cuentas revoluciones bueno, las primeras unidades van a estar listas a finales de este año con su impresionante rendimiento acompañado al menos en esta versión de producción de un sistema eléctrico con un total de 1160 caballos de fuerza y este sonido solo se puede pensar que como se verá y escuchará este modelo en las 24 horas de Le Mans a partir del año 1021 en cualquier caso se esperará que ya en 2020 con las primeras unidades entregadas del total de 150 Valkyries comprados se comienza a ver videos sacando toda la esencia del que es uno de los deportivos más interesantes en los últimos tiempos y bueno veamos este video pero no creo que lo veamos completo ya que debe ser muy largo no, no es muy largo solamente dura dos horas y catorce segundos vamos a darle un poco más de volumen no tiene suficiente no tiene suficiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!